Hola, un placer dirigirme a usted. Seré muy breve. Soy Gonzalo Castillo Terrero, nacido en Barahona. Tengo mi padre y mi madre. Tengo una esposa, he casado 38 años. Tengo tres hijos y tengo tres hermosos nietos. Hace 40 años inicié mi vida empresarial y he creado empresas que de alguna forma han sido exitosas. Y digo que de alguna forma han sido exitosas porque tengo créditos en la banca, en el sector financiero, por más de 5 mil millones de pesos. ¿Y para qué los bancos, para que el sistema financiero dominicano me preste tal cantidad de dinero? Yo, necesariamente, tengo que tener empresas productivas que puedan pagar los intereses y la porción de capital. Y con una deuda tan grande, tengo que estar sometido obligatoriamente a niveles de auditoría muy rigurosos en los bancos, llegando a tres niveles. El nivel normal, el nivel superior y el nivel exterior. Es importante por una firma auditoria externa, por ser externa. Durante mi desarrollo de la empresa empresarial, también he tenido el desarrollo de la vida política dentro del partido de la liberación dominicana. Fui nombrado ministro de Obras Públicas el 16 de agosto del 2012 y renuncié el 31 de julio del 2019 con efectividad el 5 de agosto para tratar de buscar una candidatura presidencial por lo que era precandidato. El 6 de octubre gané la primaria del partido de la liberación dominicana y me convertí en el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana. A raíz de que perdí las elecciones y con mi vocación democrática, con el 62% de los votos contados, reconocí una tendencia irreversible o irreversible y hablé públicamente ante la prensa y reconocí la victoria del actual presidente de la República y pedí que Dios le guiara para que el pueblo dominicano pudiera seguir los senderos de bienestar que veníamos consiguiendo dentro de la gestión del partido de la liberación dominicana donde el pueblo alcanzó niveles de bienestales muy positivos. A partir de ahí, de ese 5 de julio, domingo, que perdí las elecciones, ataques despiadados contra mí iniciaron de inmediato. No se esperó la transición al nuevo gobierno del 16 de agosto. Eso me obligó al 8 de septiembre del 2020 enviarle una carta a la magistrada procuradora general Miriam Germán diciéndole que me ponía a disposición de la justicia para todo lo que la justicia requiriera de mí. Y desde entonces he estado sometido a ese ataque público que a veces me da temor de entrar a la computadora y buscar algún tema de interés en YouTube porque lo que ponen de mí son cosas que me aterrorizan. Son mentiras de envergaduras indescriptibles. He salido dos veces del país en ese acto de tiempo y las dos veces le comuniqué a la doctora Laura Costa que pensaba salir del país en el avión que me iba a la hora que me iba y cuando regresaba y cuando regresaba le comunicaba el mismo día que había regresado. Y lo hacía así para que ella comunicara al Ministerio Público mi salida del país porque estábamos enterrados de que había unas alertas puestas para un grupo de personas entre las que me encontraba yo. Y aquí he estado atendiendo siempre y enfrentando siempre mis responsabilidades. Yo creo que mi libertad no entorpece la continuación de la investigación del Ministerio Público. No creo que represente un peligro. Y concluyendo el día de hoy magistrada pido que Dios la ilumine para que usted haga la mejor justicia. La justicia divina que creo que cada uno de nosotros merecemos. Así que muchísimas gracias por sus atenciones y aquí estaremos siempre presos para darle el frente y cumplir con nuestras responsabilidades. Muchas gracias. Yo siempre he actuado apegado a las buenas costumbres, las buenas costumbres y a los valores y principios que aprendí de llevar. Mi mamá ya fallecida fue buena, honesta, adorada y de mi padre como 22 años vivo. Un ejemplo de vida para vosotros y un ejemplo en esta sociedad de donde venga. Esos valores que yo aprendí en mi hogar significaron. Se hubieron reforzados cuando me casé con una mujer que sus padres son también ejemplos de honestidad y crear una familia adorable. Y esos mismos valores que me han vivido mi esposo y yo a mis hijos. Dos jóvenes profesionales casados con sus niñas que tienen su vida profesional y empresarial hoy son y están en diferentes asociaciones. En 10 días los asociaciones porque actúan correctamente. En el sector privado comencé a trabajar antes de los 10 años comprando a circunstancias y en la madrugada vendiéndolo en el mercado. Fui trabajando y creciendo en base a un trabajo tesonero con honestidad fuimos desarrollando. creamos varias empresas ligadas al sector agropecuario. Tenemos cientos de empleados que trabajan con nosotros. Trabajan con nosotros. Podemos dar testimonio que no tenemos un solo peso que no pueda ser justificado. Un solo peso que no tenga un acta de nacimiento. Ese trabajo y ese desarrollo en el sector privado nos llevó a participar en los gremios empresariales. En varias directivas de importantes gremios empresariales como la Asociación de Industria y la Junta de la Empresarial de la cual también fui presidente de varios comités y de la Junta y de la Junta. Lo fui porque mi proceder ha sido siempre apegado a las buenas costumbres. Y nadie puede dar testimonio en ninguno de esos sitios de que nosotros hayamos actuado correctamente. Tengo estudiadores de más de 37 años que saben la fortaleza moral de nuestras empresas y cómo nosotros respondemos. En estos difíciles momentos que estamos pasando la banca no ha dado nuestro respaldo porque sabe cómo hemos manejado cada peso que tenemos. en esto en esto a mí.